El videometraje que está usted visionando es propiedad de Industrias Garajal, pioneros de las cronoexpediciones desde 1878. Esta breve pieza fragmentada pertenece al expediente 16-10A004. El individuo en pantalla es el paciente 020, un joven que celebraba su boda en el momento preciso de la cronoincursión. El paciente 020 fue el único superviviente del evento de la ermita de San Rafael. Este suceso está catalogado como alto secreto. La cronoincursión arribó en el momento y lugar exacto en el que el paciente 020 y su prometida iban a intercambiar los anillos de boda. Como consecuencia, y a excepción del paciente 020, todos los asistentes al enlace incluyendo a la novia murieron al instante. Una vez rescatado del lugar, el paciente 020 fue diagnosticado por nuestro equipo de una versión extrema del trastorno de estrés postraumático. El joven, en un espantoso y permanente estado catatónico de que jamás se recuperaría, agarraba con una fuerza inhumana su dedo anular, aquel que hubiera debido portar el anillo de boda. Esta contracción involuntaria fue convirtiéndose en un gesto persistente e inamovible que derivó, con el tiempo, en una completa y atroz deformidad anatómica, transformando sus manos en unas intrincadas estructuras rizomáticas. Por este característico ademán, el paciente 020 fue apodado como el desinsortija a su llegada al sanatorio Garham. El evento de la ermita de San Rafael supuso la primera y terrible evidencia de cómo el despliegue del crono portal de atraque de una incursión temporal puede afectar significativamente a organismos ubicados en su campo de influencia. Entre los diversos efectos observados, destaca por encima del resto el denominado estado de crono momificación. Es una suerte de embalsamamiento instantáneo y autoinducido cuyos mecanismos funcionales aún no se han podido explicar.